Barsia, mucha información. ¿Adónde? ¿Va a la gasolinera? Venga, voy contigo. ¿Dónde están esos? ¿Están en la quinta polla? Vale, no hubieran venido. ¡Aguau, se me conecta! ¡Vaya! ¡Qué gente más informa! Bueno, pues. ¿Jugamos táctico o qué? Pero deberíamos de jugar muy táctico. Porque si no, vamos a poner ceres. Las mínimas kills posibles y matar en caso de que... ...que te haya amenazado. Venga, pues vamos a escondernos. ¡Je! Marco, máscara antigas. ¿Dónde? Ya estás muy lejos de mí. No sé qué peor. ¿Por qué? Porque... ...nos matan a alguno... ...pérate que ya nos quedan apagados en algún momento. Ahora no sé si lleva... ...unos hipotes... ...ahora no sé si lleva... ...franco tirado o no. Claro, ahora podría ser el momento de ponernos en la... ...lo diré. ...en el edificio ese de su majestade. Sí. ¡Ah! ¡Faltan! ¡Un, seis, dos! ¿Y cómo vamos? ¿Seguro para que haga un billetillo? No podemos ir, ¿no? Hay para redesplegarnos aquí cerca. Bueno. No puedo ver. ¿Qué tenemos? ¡Vamos! ¿Qué hago? ¿La tiro aquí? ¡Pues sí! ¡Vamos! Vale, vámonos. ¿Ahora? No sé por dónde. Vamos a quedarnos en esta... Vamos aquí. ¡Vuestro equipo está en la zona segura! ¡UAV hostil en la zona! ¡No! ¡Gaza de munición aquí! Tenemos que quedarnos en un sitio tranquilo. Ya, ya, ya. Voy a dejar los coches y ya lo que quiere. ¡Vamos! ¡Vamos a una mina! ¡Hola! ¿Tienes Clay Moral o eso? No, he dejado una mina puesta allá abajo Vale Hola Venga, yo me quedo aquí Tú, acomódate Vale Acomódate estoy Acomódate mi ayer Venga, vamos a ver Si quedamos entre los 10 primeros Ahora, ahora el guys irá la quinta polla No, no, no te creas Estamos relativamente centrados No tiene UAV ni nada, ¿no? No Tengo un racimo Lo malo es que desde allí me pueden ver Donde yo estoy Nos visitamos en la red del enemigo Localizad los impuestos de enlace y descargad los datos antes de que nos echen Venga, entonces estamos centrados Yo creo que para el siguiente círculo también La cuestión es que nos venga un grupo entero ¿Qué? Que la cuestión es que nos venga un grupo entero O no nos venga No, tú verás Como nos venga un grupo entero Más vale que huyamos Vamos a hacer la del campeón maestro Pero ya quedan los 13 equipos ¿Qué son? ¿13 equipos los que salen? Creo que sí, son 50 y tanto Sí, 13 por 4 Sí, tiene que ser 13 13 por 4 es 52 Eso es Me estoy cagando, ¿eh? Bueno, está mal Vaya, si tú empezaste a ir echando Si te hubiera entendido Aquí estoy acostado No hablas y no te amabas mucho No sé si yo hubiera agachado Agachado No sé escuchar nada Bueno, porque tú así sí me oyes Pero agachado La cosa es que si veo a alguien no disparo, ¿no? A no ser que me estén disparando a mí O me hayan visto Claro, a no ser que te vean minofado No volverás tu posición Se ven quedando 45 ¿Qué significa el círculo de puntito amarillo? No sé si es donde está cerrado la zona, ¿eh? Yo creo que tiene que ver algo con lo del robo de datos Sí, tiene algo que ver, pero no sé exactamente el qué Porque no salen No salen la... Ahora mismo no salen la esa Los circulicos chiquitillos Extraed la información que podáis Se acaba el tiempo Ya quedan dos equipos ¿Cómo pueden quedar dos equipos y ahora 46 personas? O a un enemigo encima 13 y 45 12 por... Porque quedan dos equipos Y dos o tres que se hayan salido Como nosotros, por ejemplo Vaya, puede ser Madre mía, qué... Bueno, qué partida más aburría, tú Vaya Bueno, seguimos en zona Activo Enemigo desciende sobre la zona ¿Ca uno lo dice? Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros reducidos Hombre, zona de interés no es mucha esta Porque no tiene ni tierra ni nada Enemigo activo Pero... ¡Calla, calla, calla! A ver si escuchamos Habla despacio Es que tengo... No sé, se escucha demasiado fuerte Habla suave Deberíamos... Deberíamos de... De... Pillar uno a V Y de donde no hay gente No, no, déjate de a V No salgas de aquí Porque ya hay que ir Entonces a... Si va a IK ¿Qué va a IK? ¿Cuándo va a I? Pues cuando se mueva la zona En el siguiente tríquilo ya Bueno, pues ya entonces Pues... El resurgimiento va a finalizar Aprovechad Ya lo vemos Quedan 35 Si cuanto acaba el... ¿Cuánto acaba el resurgimiento? Bueno, yo estoy planteando Dos escaleras Te digo, ¿cadera interior? ¿O escalera exterior? UAV hostil en la zona Cuidate ahí Y solo tienes que mirar la ventana Yo me quedo aquí Tú cubre ahí abajo Ponche Tú quédate aquí Aquí No, 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 no Aquí Ponche, súbete Súbete Aquí Que en un momento dado Pueda disparar Para donde yo estoy Y yo igual Sí, pero que si no entran Por esta puerta Nos funden a la bola Ya Ya me he quedado yo aquí Tú ponte a... Ahí va La que ya está el gas aquí Solo quedáis 25 Yo he dejado una mina puesta en el garaje Soy el niño, ¿eh? Resultamiento finalizado No hay más segundas oportunidades Se oye ¡No me disparan! Caja de servicios y respuestas Aparece Vale, la zona Voy a tirar el radar portátil que tengo Vale A ver si hay alguien cerca Tíralo Tíralo ya No sé si hay gente Hay un equipo aquí Sí, hay un equipo aquí Tiene Tiene Escóndete 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 Se han venido como locos, tú Uno menos Escóndete, escóndete Ah Que hijos de puta Tú verás Los cuatro Se puede comprar Pues la tienda la tiene Y el gas Como no te desprisa No me compra ¡Hostia! ¡Hostia! Hay uno por ahí, ¿eh? Voy contigo Aquí viene Arki, creo Ah, no, eres tú, ¿no? No, hay un ¿Dónde? Abajo A ver, no puedo salir Espérate, espérate ¡Están dando! Vale, vale, vale Vale, vale, vale No subo Pero por aquí Venga, me subo Entra 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 Siete quedan Llampeamos la tienda Te miro yo por detrás, ¿eh? Ya se puede ver Entre los cinco mejores pelotones Adelante Ataque aéreo aliado en zona Tiene un aéreo Cinco quedan Uno ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Nene! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué exageración a la grande! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Así mismo! ¡La virgen, nene! ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas no hemos hecho? Yo me he hecho una ¡Ja, ja! ¡Varcia, nene! ¡Cinco! ¡Qué barbaridad! ¡Joder, chiquillo! ¡Varcia, nene! ¡Varcia, nene! ¡Varcia, nene!